Muchas gracias por las palabras al presidente de la ONCE, a don Miguel Carballeda, también al representante del Comité Paralímpico Español. Para nosotros es una satisfacción enorme poder anunciar que nos incorporamos al equipo de comunidades que ya tienen este programa de relevo paralímpico. Para nosotros la protección y la integración de las personas con discapacidad es una prioridad, como ya hemos tenido ocasión de demostrar en otras áreas, pero efectivamente yo comparto todas las inquietudes y todas las quejas y por supuesto es un reto que tenemos todos en común como sociedad el ir superando todas esas barreras, el ir derribando esos muros que dificultan la integración de las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida como la que se merecen y como la que ellos desean. Tanto el director general de deportes como yo y como el gobierno en su conjunto hemos definido el deporte desde que entramos en el gobierno como una potentísima herramienta de transformación social y si lo es a nivel general, con la juventud, con toda la sociedad, yo creo que es más si cabe con las personas con discapacidad. Efectivamente vemos como personas con discapacidad sobrevenida por un accidente o por el motivo que fuera, pues encuentran en el deporte una nueva oportunidad, una nueva ilusión, una nueva esperanza de tener una vida, un reto y nosotros como administración pública tenemos el deber, el deber total de facilitar que eso sea así. Creo que este nuevo acuerdo es una gran oportunidad para hacer del deporte una herramienta de transformación social y de integración de las personas con discapacidad y queremos aprovechar esa oportunidad. Además me gustaría poner de relieve que tenemos a un magnífico director general de deportes que como ya se ha dicho ha sido campeón paralímpico y ha sido un deportista ejemplar con numerosísimos títulos pero que además él como lo ha vivido y lo vive cada día en sus propias carnes sabe efectivamente la importancia del deporte para las personas con discapacidad y creo que la mejor muestra de nuestro compromiso con las personas con discapacidad es el propio director general de deportes que lo vive en primera persona y que sabe perfectamente cuáles son las necesidades de todos ellos. Nosotros además en Castilla y León siempre hemos sido tierra de grandes deportistas paralímpicos. A mí me llena especialmente de orgullo, por ejemplo, que tengamos a una deportista como Marta Fernández que fue premiada en el año 2021 como la mejor deportista absoluta de Castilla y León no con categoría de discapacidad sino de todos los deportistas y creo que ese debe ser el camino a seguir el tratamiento con toda la normalidad de estas situaciones el tratamiento integrador y el tratamiento de más oportunidades y poner el foco en ese enfoque de igualdad no el igualitarismo que muchas veces se quiere promover sino la igualdad de oportunidades en entender las distintas situaciones que vivimos cada uno de nosotros pero siempre respetando que cada español, que cada castellano y leonés pueda acceder a unas mismas oportunidades y en eso estamos y la ONCE y el Comité Paralímpico Español siempre van a encontrar en este gobierno de la Junta de Castilla y León un aliado, un buen miembro de ese equipo para mejorar la vida de las personas con discapacidad así que simplemente lo celebro este acto y espero que también como otras comunidades han tenido esos datos de mejora y de más integración dentro de un año podamos estar celebrando pues más inclusión y más integración de personas con discapacidad porque así estaremos brindando un futuro mejor a todos ellos Gracias por ver el video Gracias.